Muchos se preguntan por qué tanta gente está sumándose a vivir viajando. ¿Es un hobby o es un estilo de vida? Acompáñanos en este video a responder este interrogante mientras documentamos un poco de la vida real de los viajeros. ¿A qué se dedican? Nosotros vamos saliendo oficialmente de Pasos Malos y nos dirigimos hacia La Paz. Vamos a pasar otra vez por Merlo y son aproximadamente 20 kilómetros de aquí. Lejísimo. Miren ese caballo blanco. ¡Guau! Así vamos en esta ruta. ¡Qué belleza! Mira, uno marrón o caramelo y uno negro. Estamos todavía probando nuestro trabajo del aceite donde Cristal se lució. Así es. Bajando el motor. Nos lucimos bajando su motor. De la camioneta. Y con ayuda de nuestros amigos de Triana Garanjen. Y con el apoyo también de nuestro amigo Rubén de Buenos Aires. Y con el apoyo de Vivian Eduardo de Un Sol en el Camino que nos prestaron el lugar. Bueno, un montón de gente quiere agradecerle. Sí, logramos nuestro cometido y cambiamos los sellos. Y bueno, me parece ir todo bien. Así que seguimos ruta de a poquito. Los sellos o los empaques o las gomas o como les quieran llamar. Del radio del aceite. Exactamente. Seguimos viajando con amigos. Ahí atrás vienen los chicos de la varieta Proyecto Viajero. Si hay algo en lo que todos los viajeros podemos coincidir es en que todavía queda muchísima gente que no entiende por qué hacemos lo que hacemos. ¿Para qué las incomodidades? ¿Por qué renunciar a la estabilidad? ¿De qué piensan vivir? ¿Piensan vivir toda la vida así? Nosotros mismos cuando salimos con este proyecto no teníamos ni idea de todo lo que pasaba en el mundo del van life. No nos imaginábamos aún las diferentes formas de vivir viajando que tantas personas decididas como creativas han inventado para sustentar un estilo de vida diferente. ¿Bien? Bien. Seguro que aquí el sol nos hizo perderlo. Ufff. No lo vimos, entonces seguíamos a seguir ya recta. ¿Siguieron una cuadra? No, íbamos a seguir, pero pensábamos. No, es que no íbamos a estacionar en la plaza, pero estaba a 45 grados. Para nosotros es imposible. ¿Y qué buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Preguntamos? Vamos a ver si conseguimos un camping que está marcado en el Barlander. El camping municipal. El camping municipal. Bueno, y bueno, si está bien, ellos dejan la casilla, no sé qué, nos pegaremos una ducha y salimos a conocer un poquito el pueblo. Y si no está funcionando, pues buscaremos otro lugar. Así que preferimos ahorita, decidimos mejor buscar un lugar, ya instalarnos, donde nos vamos a quedar. Y así estamos más relajados antes de conocer el pueblo. Exacto. Aquí viene el poquito. Oye, se está poniendo interesante el lugar, porque fíjate como ya nos estamos metiendo como en la naturaleza, pareciera. Pareciera. Y ahí nos empieza siempre a pintar mejor cuando empezamos a salir de la zona urbana. Y sí. ¿Qué expectativas tengo? ¿Cuál es el lugar? Mira, no averigué nada de La Paz, sé que vamos a ir a conocer un famoso yerbatero. Wow. Y que bueno, y que vamos ahora al camping municipal. El pueblito se veía muy bonito cuando entramos. Y no sabemos, muchas veces los pueblitos que menos esperamos son en los que terminamos pasando un pocotón de día. Ahora la verdad es que tenemos que no parar mucho en cada lugar, porque tenemos que estar en 15 días, en menos de 15 días. Tenemos que estar en unos 12 días en Córdoba. Aunque está aquí mismo, conociéndonos, pues que vamos de 10 kilómetros en 10 kilómetros, una cosa así. Y parando en cuanto lugar conseguimos, para nosotros 250 o 270 kilómetros, algo así que nos faltan. A Córdoba es un montón por la forma en que vamos rodando. ¿Qué pasó, López? No soporto la idea de que hayan otros perros. Ella ya no sé si está intentando abrirlo o es que va a ir a preguntar. O es que se le rompió todo el portón intentando entrar. No sé, pero está muerta, se está riendo mucho, así que... Y así que... Y el señor la ve. El señor la ve, como que, muchachos, ¿qué hace usted? Así es realmente el atardecer. Como se está viendo, está así. Hola. Ay, perdón. Hola. Agua, agua, agua. ¿Ya está cerrado? No. Ah, pero esto está mucho más arreglado que el de las mujeres, realmente. Bueno, hay un boxer ahí, no. ¿Será que aquí solamente está la persona que cuida? Yo creo, porque hay como cosas que funcionan en mi vieja y aquí. El tema es que salga caliente porque sale fría, fría, fría. Igual está el mismo señal, pero parece que no está. No está conectado, sí, pero está conectado. Ah, pero ¿qué no lo conectas? No sé. ¿Lo conectamos allá arriba? A ver, sí. ¿Qué haces haciéndote la víctima? La víctima. Conectaron. La víctima se está haciendo, Lua. Acá. Muy bien. Anda, súbete a tu camita. Sube. Ya esta gente está conectada, no necesitas pares ni nada, ¿no? Necesitamos. Cuando estás conectado ya no usas. No, con el deja de funcionar. Ah, buenísimo. No gastamos. Nosotros deberíamos hacer eso si le alargamos la vida a nuestra batería también. El problema es que nos da flojera, porque el enchufe está atrás. Y sacar el cable. Sí, nos da a lo mejor sacar el cable y eso porque está incómodo. O sea, que es que tendríamos que ponerle un sitio más fácil. ¿Quieren un cable? No, es que el cable que entra es justo allá. Sí, no, no. Es por joder, porque realmente nunca lo usamos. Otro igual es. Otro igual es. Oh, sí. Oh, sí. Arrimamos una mesita con muchas cositas. A ver, me acordan que hay más tostadas en la historia. Ah, ok. Todo lo que se caiga va para adentro, ¿verdad, Luba? Sí. Coffee. Provecho. Ah, le diga a Leandro para que lo elieran. ¿Qué es eso? La hierba. Ah, no sé si estabas cuando lo estábamos hablando. Es un pimentón ahumado de Patagónico. Es increíble. Y el de Patagonia acá es más rico para mí. Me encanta todo el ahumado. Ese es chileno. ¿Te consume quinoa acá? No, muchas dos. Sí hay, pero no es algo como que se coma. Bueno, por lo menos en mi familia. Vivir viajando es solo un hobby. Seguramente para muchos lo será. Pero otra gran cantidad de personas te dirá que no. Que es una decisión personal y si estás dispuesto a oír, seguramente te contarán qué situación específica los llevó a dar ese gran paso. Te podemos asegurar que cada respuesta será totalmente diferente a la anterior. No sé cuánto, que vende todas las hierbas medicinales. ¿Don cuánto? ¿Don cuánto? ¿Donatilio cuánto le va a decir? En eso está con un poco de perro de cabeza. Un peluche. Con la hierba se le vaya. ¿14 veníamos? ¿La 1 no es? No, la 14. La 1 no es ya. No, le abre un grito. Sin embargo, siguen habiendo muchas dudas sobre el tema. Es que estamos acostumbrados como sociedad a escuchar que los viajeros son vagos, que son hippies, que no piensan a futuro, que prefieren dejar todo para vivir incómodos o mal. Nada de eso es una verdad absoluta. No necesitas renunciar a nada para decidir vivir viajando. No necesitas vivir con menos dinero del que te sientas a gusto. No necesitas una van que te parezca incómoda. Y sobre todas las cosas, no necesitas ser un hippie. Hay sándwiches también que tienen lomo, hamburguesa o sándwich de milanesa. ¿Cardo? Sí, va, normal. ¿Cuál es un sándwich? Un sándwich. Un lomo, 800, hamburguesa, 650. Yo quiero comer lo que huele. Sí, pero que huele mucho. Así como milanesa. ¿Huele a todo? Milanesa, abogado. Sí, creo que es milanesa. Así como con tomate. Hola, ¿qué tal? Una consulta. Lo que me dice mi nariz. ¿A qué huele? Él dice que quiere comer lo que huele. ¿Qué sería el olor que predomina para ti? No sé. La milanesa. Él dice que es milanesa con tomate. Estamos aquí con los chicos. Y miren quién está aquí abajo. La dejaron entrar. Ay, no se ve. Bueno, ahí. Ahí está Lua. Para mí huele a empanadita. ¿Será? ¿Qué es empanadita? Qué nada más. ¿Tú qué opinas? Yo opino que tengo hambre. Vivir viajando es, al final del día, una relativamente nueva forma de gestionar nuestro tiempo y nuestros intereses. Es una opción de vida como muchas otras. Que me hace muy feliz sentir que esto era lo que yo olía. Lo que olía a mi nariz. ¿A qué huele? A milanesa en la boleta. Pimienta de hierba. Tienen una lista para lo que sirven. Estas son las individuales. Y él dijo también que habían de mezclas. Mezclas, ¿no? Podemos vender pimienta rosa en el camión. Ah. 450 esta bolchita de pimienta rosa. ¿Pimienta blanca o pimienta negra? Negra digo yo, ¿no? Y hay una mix. ¿No era un mix de pimientas? Sí, este, pero está. Pimienta es así, como para moler. Ah, ya. Nos permitieron pasar a ver toda la cantidad de hierbas que hay aquí. Es increíble. Humaria, orégano, naranja, naranja. Hierbas aquí en sacos. Cedrón picado, cedrón chileno, amargón, menta, salsa parrilla, menta, cedrón, menta, paico, torrontón, más menta. Huele mucho a menta aquí, ¿verdad? El señor nos cuenta que tiene 35 años vendiendo hierbas. Ah, y aquí debemos tener la que me gustó bien para tomar. ¿Cuál? La roja. Jamaica. ¿Cómo se le dice aquí? Hibisco. Miren, para allá atrás todavía. La cantidad de... No, miren, pero sigue para allá atrás. ¿Esto tiene qué? Sigue más. Estos son hierbas. Hierbas, hierbas, mira. Aquí hay que montarse arriba para ver todas las hierbas. No sé. Ay, no, me muero. Necia se llama. La necia. Hasta luego. Lo que sí es una verdad absoluta es que viajando aprendes tanto que quizás aprendas que vivir viajando no era lo tuyo. O quizás ya no te puedas imaginar la vida sin estar en constante movimiento. Presentarse como uno es sinvergüenza también, creo que fue un aprendizaje. Sinvergüenza por la decisión. Porque a veces es como, te vas a ir de viaje. Estás loco, ¿no? Era como, vas a dejar todo, vas a dejar tu carrera, ¿no? Es decir... Tu trabajo en blanco. Tu trabajo en blanco. Tu soporte que vas a hacer, ¿no? Y tantos años diciendo que querés ser músico y lograste ciertas cosas. Y la vas a dejar, ¿por qué no? Si las hice yo. No se las debo a nadie. Bueno, pero sentir, no sentir presión por eso, creo que fue un aprendizaje. Bueno, estoy haciendo esto. Y soy esto. Y eso creo que es lo más lindo. Ahí hay una botica de aceite. Por aquí hice bastante seco. Esto por aquí botaba aceite. La cosa fue así, desde que venimos desde Villa Helena, empezamos a ver mucho aceite debajo de la camioneta. Luego midiendo, nos dimos cuenta y reponiendo el aceite. Cuando estábamos en el camping de Merlo, nos dimos cuenta que repusimos casi medio litro de aceite. Ahí dijimos que nada, teníamos que acelerar algo con el motor. Así que averiguamos para volver hasta Río Cuarto. Y poder arreglarlo con un especialista de Volkswagen. Pero resultó que costaba 20 mil pesos. Nos cobraban 20 mil pesos por hacer eso. Y además de volvernos para allá, teníamos que gastar unos 10 mil pesos entre nafta para ir y venir. Y además, para el aceite que íbamos a ir botando hasta allá. Así que decidimos bajar el motor nosotros mismos. Lo bajamos, lo montamos. Y ahora, obviamente, hemos estado probando cómo quedó el trabajo. Y por eso hemos ido despacio, poco a poco. Así que decidimos acompañar a los chicos de La Varieta hasta La Paz para venir a ver también al yerbatero de acá, de La Paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau Lua! Epidemic Sound te ofrece la mejor música para que tus videos destaquen, más de 35 mil temas y 90 mil efectos de sonido, organizados por género, estado de ánimo, estilo y beats por minuto. Recibe un mes de prueba totalmente gratis de la mejor música para YouTube y tus redes sociales. ¡Sigue el link en la descripción! Bueno, aquí estamos. Estamos en un poco más adelante de Loma de Bola, en el río. El cruce de los arroyos, dice. En La Paz, o más bien en Loma de Bola. En Loma de Bola, exacto. Y bueno, hoy estuvimos todo el día haciéndole... Bueno, todo el día no, pero digamos, pasamos, invertimos nuestro día en primero en despedirnos de los chicos de La Variata, que ya siguieron camino. Y nosotros también nos íbamos, pero nos enganchamos a hablar con las hormiguitas viajeras. Entonces les estuvimos haciendo una entrevista también, que está re linda. Y bueno, y en eso se nos fue un poco el día. Y ahora estamos acá en la caer la tarde, preparándonos unos sanguchitos para almorzar, que no hemos comido. Al lado del río, y así ya nos vamos despidiendo nosotros también. ¿Qué le vamos a poner a ese sanguchito? Ese sanguchito por ahora tiene tomate, palta, notmayo, jamón y hambre. Eso yo creo que se va a hacer la ingredienta. Lechuguita, tenemos un poco de lechuga también. Sí, tenemos que apurarnos porque nos va a caer la noche y tuvimos que rodar más o menos por tierra para llegar acá. Sí, o sea, no está difícil el camino realmente, pero tampoco está como que... No, quisiera agarrarlo de noche yo. Exacto. Aquí después de que para, consigues esta casa abandonada. Que aparentemente está en venta. Y nos dijeron que dando la vuelta por un lado de la casa, hay un camino que lleva hasta una pequeña presa. Esto también tiene como una... Y esto también tiene como una foto aquí, es como un marco pues, de ventana que le volaron. Complexo. Mmm, es muy interesante. ¿Verdad? Con la montaña de atrás. Prohibido bañarse, dice. ¿Qué fue, Luba? ¿Qué te pasó? Viene para que la sobes tú también, mi amor. A ver, Luguita, ¿qué te pasó? Pa' ver, pa' ver la patica, ¿dónde y cuál fue? Esta, 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 ay, sana, sana, patica de Luba. Ay, zapatica, ay, zapatica, ay, zapatica, ay, zapatica. Los otros sí que estemos en paz. Está chévere. Creo que lo único malo es que vinimos muy tarde, pienso. Y ya vamos a tener que, a cualquier momento, o sea, no, poner un balzón, además que como que está frío, ¿no? Para meterse. Ah, no, sí, pero sí está lindo para venir de día. Sí, está lindo. Este pedacito está muy bonito aquí. Se ve espectacular. Es una lástima que llegamos tarde, pero ya deberíamos ir buscando la camina. Vamos entonces nuevamente hacia. Lo vimos por lo menos. Lo vieron también, se lo mostramos. Y ahora otra vez para abajo. El río de la paz. Bueno, de Lomobola. Tenemos igual que ir a comprar algo para comer, entonces ya estamos allá abajo para comer en la noche y mañana. Sí, para mañana tenemos para hacer arepitas con jamón y queso. Ah, qué bueno, está muy lecho. Y ahora me comería unas facturas. Yo con un café. Hoy. Para cerrar el día. Vamos, pues, vamos. Me provoca. ¿A ti no? Sí, a mí también. ¿Ah? A mí también. Muy bien. Si le damos una llave de la combi a Lua, Lua. Va, prende y nos espera ya. Sí. Bueno, cuidado, si no nos espera. Dale, dale. Dale. En este canal estamos comprometidos con documentar la realidad de este estilo de vida. Si vivir viajando es un tema que te interesa, te invitamos a seguirnos y activar las notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Bueno, vamos ahora rodando hacia la zona de Nono. No, no, no. O en Nono. No, no, no. Vamos a ir por la 14 para ir pasando por todos los pueblitos. Y estamos un poquito, bueno, yo he estado un poquito estresado porque ya en una semana tenemos que estar renovando nuestra migración. Tenemos que pasar las altas cumbres. Y tenemos que llegar a Córdoba capital. Estamos como con un poquito de miedo por el tema de cómo quedó el motor y las altas cumbres. Aunque hemos hablado con otros viajeros y nos dicen que no, que no es tanto, que tranquilo. Que no es muy alto. Sin embargo, bueno, estamos con el tema de todo el tiempo pendiente del aceite. Hoy por algún motivo, desde que hemos estado en el camping, está midiendo el aceite como que está pasado. Sin embargo, sabemos que está un poquito inclinado. Bueno, siempre tenemos el mismo tema del bloque, que este bloque es como muy sensible a la inclinación. Y entonces estamos, bueno, vamos a ir como poco a poco, como parando y todo eso. Aquí en La Paz la pasamos muy bien. Sí, conocimos, o sea, fue una parada bastante productiva. Llegamos a un lugar en un camping donde no cobraba, como que está fuera de temporada. Sin embargo, tiene algunas facilidades. Si bien es el camping más hermoso en el que estuvimos. Bueno, eso es todo por este video. Y no se pierdan el siguiente video del viaje a Nono. Exactamente. Despídete de Biluwa. Chao. Acompáñanos en esta aventura. Si quieres ver nuestra historia, te la dejamos por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!